El miembro del Consejo Regional de Desarrollo, Dr. José Aníbal, afirmó que luego de una conversación con el primer mandatario, el presidente Danilo Medina, se comprometió a iniciar la carretera turística Tenares-Gaspar Hernández, entre otras obras necesarias para el desarrollo del municipio y la provincia. Y más recientemente se anunció la anhelada carretera turística Tenares-Gaspar Hernández. Son importantes obras para nuestro desarrollo que hemos estado solicitando por años y que el presidente de la República ha accedido a ponerla en su agenda para este mismo año. Nosotros esperamos que así sea y aprovechamos también para recordar muchas obras importantes que aún no han sido puestas en agenda, como son la reparación de todas las áreas suburbanas del municipio de Tenares. En Cámara, Ciudad González para NTN, Joana Cordero.